En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Martes 27 de agosto del 2019 Tenemos el día de el enlazador de mundos resonante El quín o día número 46 En la secuencia de 260 días o quines del solquín El solquín está sincronizado con el tiempo de gestación del ser humano De concepción a nacimiento son 260 días o los supuestos 9 meses El enlazador de mundos simi Glifo maya número 6 Es el arquetipo de la muerte Nos han condicionado a ver la muerte como un final Como algo malo Como algo muy desagradable Nos han condicionado a temerle a la muerte Los mayas en su cosmovisión ven la muerte de una manera diferente Es una transición al plano espiritual Somos seres espirituales teniendo una experiencia física Hay ciertas lecciones que el alma solamente recuerda, aprende en una experiencia física Sabemos cuál es el camino Otra cosa es caminarlo Por eso encarnamos Para demostrar En este maya Esto para los mayas es un sueño Es la ilusión del ser Esta experiencia por más real que la creamos Es transitoria Por lo tanto es una ilusión El alma, el espíritu es eterno Pero esta experiencia física Tiene un final Todo sin importar cuánto dinero tengas Qué tan famoso eres Etcétera Los contactos Eso no nos llevamos más que el nivel de conciencia Por eso para los mayas no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento Conocernos Porque esa transición Cómo va a ser Tiene que ver con nuestro nivel de conciencia El cielo y el infierno Aparte de aquí de la tierra Es en ese plano Es un plano astral Y hay un astral bajo Si nosotros Mentimos Robamos Hacemos cosas indebidas constantemente Cuando hagamos esa transición Pasaremos una especie de infierno Para llegar al plano espiritual Por eso entre mayor nivel de conciencia Uno no tiene que lidiar con esos planos astrales por vibración No es lo que decimos Es lo que hacemos El enlazador de Mondo Simi nos invita hoy A practicar el desapego La muerte es un desapego Por más apegado que estés En el momento de la muerte no te llevas nada Es empezar a desapegarnos Soltar un buen día para soltar Alguna situación ¿Qué tal una relación que ya terminó? Pero es difícil para muchos Si nos apegamos Y sentimos que la felicidad depende de alguien o de algo La felicidad es una decisión personal Nadie ni nada nos puede hacer feliz Ni nosotros a los demás Si no eres feliz con lo que tienes Menos con lo que crees que te falta Siempre vas a estar pensando en algo más Agradecer Si no soltamos esa situación Si no soltamos quizá esa relación que ya es tóxica El enlazador de mundos El enlazador de mundos nos invita a transitar una muerte transitoria Una crisis ¿verdad? Podemos tener una crisis Sin crisis no hay entendimiento Y la crisis se da Es una manera del gran espíritu De invitarnos a hacer algún tipo de cambio Que hemos negado El tonal que le acompaña Numerología maya La barra y los dos puntos Es la vibración resonante Uk Número 7 En esta trecena maya Canalizamos, sintonizamos nuestra vibración Para alcanzar el propósito que nos marca el sol Y lo hacemos a través del enlazador El tonaluc resonante Nos invita a resonar, a sentir Resonar es vibrar ¿verdad? Cuando algo nos vibra Si estás viendo esto por primera vez A menudo es por resonancia Al principio uno no entiende muy bien Pero ciertos mensajes nos ayudan, etc Estamos vibrando Hay gente que en vez de ver esto Puede estar viendo una telenovela Eso le resuena ¿verdad? Y cada quien Pero nuevamente volvemos al nivel de conciencia Porque somos muy inconscientes Canalizar nuestra energía Hacia personas o situaciones afines Que nos resuenan Por eso hacer lo que amamos Lo que me resuena Ahorita sería muy difícil para mí Que a pesar de que me pagaran muchísimo dinero Hacer algo que no me resuena Me tiene que resonar Porque lo más valioso que tenemos en la vida Es el tiempo Es más valioso que el dinero Porque el dinero lo recuperamos El tiempo no Nos guía La energía de El espejo Snap Glifomaya número 18 El espejo refleja lo que es No miente Representado por la obsidiana ¿Verdad? Que refleja Hubo un tiempo que tenía un espejo de obsidiana ¿Te gusta lo que ves reflejado en el espejo? El espejo no miente Si te gusta lo que ves reflejado Sigue haciendo lo mismo Si no te gusta lo que ves reflejado Es momento De tomar diferentes Decisiones Hacer algo diferente Porque La definición de insanidad Es hacer lo mismo Y esperar un resultado diferente El espejo Corta Disierne Pone orden Un buen día Para poner orden En nuestras vidas Mucha gente Vive en desorden Cuando era joven Era fácil Tener desorden Pero como es el orden Es tu mente Es un espejo De tu exterior Muchas personas Se autoengañan Y salen con frases De que las personas inteligentes Son muy desordenadas Eso no es cierto Eso tiene que ver contigo Porque cuando hay orden en todo Es como una limpieza Puedes pensar mejor Inténtalo en un espacio limpio Hacer un trabajo importante Donde necesitas pensar Que esté todo ordenado Y luego inténtalo con puro desorden Y vas a ver que no es lo mismo Es poner orden Cerrar ciclos Es fácil Autoengañarnos Y no cerrar ciclos Especialmente en las relaciones No te autoengañes Si ya estás en una relación tóxica En buena onda El tiempo pasa El kin análogo Que está a la derecha Es la energía Más afín Y es la energía De El caminante Del cielo Ven Clifo Maya Número 13 Es la energía De Kukulcán Quetzalcoatl La serpiente Emplumada Es la unión Del cielo Con la tierra Es un puente Es la liberación Un Nos El don De la liberación De la liberación Pero para liberarnos Lo primero Es liberar Creencias Que nos limitan Nada nos limita más Que nuestras propias Creencias No vemos las cosas Como son Las vemos Como somos Las pasamos Por el filtro De las creencias De bueno y malo Y actuamos Inconscientemente Poder oculto Del águila La visión Men Clifo Maya Número 15 Nos recuerda Que cuando elevamos Nuestra visión Tenemos un panorama Más amplio Cuando estamos En las alturas Tenemos un panorama Más amplio Por eso me gusta Mucho la montaña De aquí De mi pequeña ventana Cuando me Subo a un A un A un tronquito Que tengo Pues tengo una visión Del Popocatépetl De gran parte De la ciudad Y eso para mi Es maravilloso Nos recuerda Que cuando cambiamos La forma De ver las cosas Las cosas Cambian de forma El poder Oculto El reto del día Es el reto De el guerrero Sí Clifo Maya Número 16 Y el reto Del guerrero Es la mayor Batalla Que enfrentamos En esta encarnación No es afuera Es adentro Es con nosotros Mismos Es trascender El ego Esa personalidad Que nuestra mente Crea Nos perdemos En el ego Por eso La gente Que hace Cosas torcidas Y miente Roba Y todo ¿Verdad? Cree que eso Le va a brindar Felicidad Porque entre más Robé Más cosas Puede adquirir Y más feliz Va a ser Y no es así Hay un vacío Sin importar Que tanta cantidad De dinero Que tengas Si no te dedicas Algo que realmente Te nutra Te ayude Que lo hagas Aunque no te pagaran Vas a ser infeliz Porque mucha gente Cree que Por ejemplo Cuando ya Te Te retiras Y dejas de trabajar Y te pensionan Que es cuando Vives realmente Y la gente Se aburre Y se marchita Por eso Empezar a hacer Lo que realmente Amas Hacer un cambio Trascender La mayor batalla Es con nosotros mismos Trascender nuestro ego Transitando el castillo Rojo este Del girar En la trecena Maya Onda encantada Del sol Estamos en este Peldaño Y el sol Trece días Nos invita A iluminarnos Es la iluminación Es el fuego Universal Es el gran fuego El sol Es el dador De vida Sin el sol No hay vida El sol Es el despertar Son los Zahao En la cosmovisión Maya Esos seres Que han despertado De este Maya De esta ilusión El sol Nos recuerda También Aprender a Poner límites Esto me costó Mucho Entenderlo Porque Como que Nos condicionan ¿Verdad? Como nos ponen Al Cristo Y Y sus enseñanzas Que muchas Están tergiversadas Pero hay que como que Que amar Incondicionalmente Soportar Todo tipo De abusos ¿Verdad? Como un mártir Las religiones Así te lo ponen No, tienes que cargar Con tu cruz Y así te tocó Y uno pues con su creencia No, sí Y así será tu vida O sea Aprende a Poner límites Yo me he separado De muchísimas Personas Amorosamente ¿Verdad? Que ya no me resuena Ya no me vibra Ya, ya no Sea quien sea ¿Por qué? Porque Nacemos solos Y nos vamos solos Y las personas O sea Mi felicidad No depende de alguien O todas esas creencias Un día nos vamos Y si no vivimos Y hacemos lo que Que nosotros queremos Entonces ¿Qué? ¿Crees que tu propósito Es venir a trabajar Y tus hijos Y tu familia? No O sea Imagínate Y así creemos ¿Verdad? Pero bueno Cada quien Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta De gran apoyo En tu camino En el autoconocimiento La carta no es Acerca del futuro Lo que va a pasar O si alguien Te está poniendo El cuerno Cosas así No Es de conocer Las tendencias El sol pulsa 260 frecuencias Cada frecuencia Es un arquetipo ¿Verdad? Que se puede trabajar En luz En sombra Conoce la tendencia En tu dualidad Conoce tus propósitos Tus dones Tus desafíos De acuerdo a una sabiduría Ancestral Que mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Para que las cosas Cambien Tenemos que cambiar Nosotros Queremos que todo Cambie y se acomode Como por magia Y nos pasamos una vida Realmente así Elevar nuestra conciencia Que mejor inversión Que tú mismo La mayoría de la gente No invertiría en esto Se les hace como que Ay no Mejor me voy a un antro Me tomo unas cervecitas Un bailón Una comidita Y al día siguiente Me siento terrible Pero me la pasé bomba Y qué bueno Si ese es tu camino Pero no te quejes De que sigues Atrayendo las mismas situaciones Las mismas personas Tu vida no cambia Entonces hay que aceptar Hay que responsabilizarnos Donde ponemos Como la semilla La tensión crece Si te interesa O alguno de los servicios Que se ofrecen Visita Factormaya.com Hay un enlace En servicios Con Con información Cualquier pregunta O duda Con gusto Responderé Cuando la gente Me hace Lo más pronto posible Gracias por las personas Que comparten Especialmente En el Facebook Las personas Que han ordenado Sus cartas No solamente Sé que les va a ayudar Pero me apoyan Y al apoyarme Apoyan a los perritos Y se hace una cadena De favores En verdad Qué mejor Que nos apoyáramos Todos Con los servicios Que ofrecemos Y cosas así Gratitud infinita Los reconozco Valoro Respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino Hay un hunapku Heba Maya Hema Ho Un salvat La Que Un salvat